¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Edway. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. ¿Cómo le fue? Me da gusto que nos acompañe. Espero que haya sido un día muy productivo. ¿Qué dice con nosotros durante los próximos 50 y tantos minutos? Tenemos cosas muy importantes, como siempre. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, como una contribución académica a la incorporación de la ciencia en la primera infancia, especialistas del Politécnico Nacional desarrollan contenidos, materiales y estrategias para acercar conceptos de física más allá del terreno de la divulgación. Este programa consiste en aportar herramientas para replicar conocimientos científicos en los infantes a la formación de docentes de preescolar. Este nuevo programa de preescolar ahora sí ya pone tiempos. Antes, por ejemplo, el programa que estaba en 2011, lo único que decía este es el campo formativo y tiene que desarrollar ciertas cosas, pero no te dice ni cómo, ni con qué materiales, ni tiempos. Este nuevo programa sí les pide que el 13% del tiempo del año escolar tiene que ser dedicado a ciencias. El 13% del tiempo parecería poquito. Cuando lo contamos en horas, son 83 horas en un año de darle ciencias a los niños. Y hacemos nosotros un comparativo con el curso de física de la superior de cómputo, por ejemplo. En un semestre llevan 81 horas, entonces llevan casi el equivalente de un semestre de física. Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana participaron en el programa de emprendimiento avanzado TRECAMP 2018 que se realizó en Estados Unidos. Esto con el objetivo de recibir capacitación sobre proyectos de negocios. Durante las tres semanas que duró el programa, los jóvenes de la UAM tomaron cursos intensivos de especialización con el fin de crear grupos colaborativos dentro de un esquema startup. Algunos de los proyectos desarrollados fueron Ágora, una aplicación que acerca a consumidores y agricultores y permite que las personas produzcan sus propios alimentos orgánicos. Y Coavi, una plataforma que ofrece servicios para la preparación de alimentos saludables. La Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla llevó a cabo su Feria de Reclutamiento Internacional Empleate 2018. Espacio que busca apoyar a estudiantes y egresados en formación profesional e inserción laboral. Durante la jornada se impartieron conferencias sobre el quehacer de las empresas, así como reclutamiento y coaching. De igual forma se llevaron a cabo talleres de programación de gráficos en tercera dimensión y de videojuegos en Greenfoot. En el marco del Conversatorio de Educación por México, representantes de la Alianza de Maestros de la FES Aragón, de la UNAM, de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y de la Unión Nacional de Padres de Familia presentaron propuestas enfocadas en el mejoramiento del sistema educativo en nuestro país. Mejorar y potenciar la educación en México es una prioridad. Con el propósito de contribuir a un nuevo diseño del sistema educativo, todos los actores interesados levantan la voz. De esta manera, profesores, padres de familia e instituciones de educación plantean iniciativas que contribuyan a mejorar el logro académico de los alumnos, hacer más eficientes los servicios y capacitar a los profesores. Así, diversas organizaciones hicieron extensivas sus propuestas con las que buscan contribuir a optimizar el trabajo en materia educativa. Que esto pueda ser retomado para el tema de la reforma educativa y estas propuestas puedan ayudar al mejor desarrollo de la educación en México. Aquí lo más importante son los niños. Aquí lo más importante son los estudiantes. En la medida en que nuestros procesos educativos nos alejan de la formación real de los chicos, perdemos todos. En el área de su competencia, buscan contribuir con planteamientos que mejoren el estado de la educación mexicana, ya que identifican diversas áreas de oportunidad, tanto en la educación básica como media y superior. Que fuera encaminada la autonomía curricular a completar, a redondear, por así decirlo, el perfil de nuestros egresados. Y que nos llene la oportunidad de que cada escuela, de por sí, nosotros, la escuela particular, por tener más horas de clase, hacemos esta, tenemos, por así decirlo, esta autonomía curricular. Pero va enfocada justo a completar el perfil del egresado que queremos. De acuerdo con los docentes, un planteamiento autoral es conocer los contextos de cada comunidad escolar y a partir de ahí, generar programas educativos que contribuyan a la formación de los estudiantes. Conocer el contexto de los alumnos. Nuestro país es multicultural. Entonces, conocer los contextos de cada localidad, para que con ello, a partir de eso, el alumno se apasione, dando una educación a partir de sus necesidades propias. No queremos que una persona tenga 18 años estudiando y que al final del día salga un contexto social que a lo mejor es diferente al que éste se le presentó en la clase. En el caso de la educación superior, los profesores han identificado la pertinencia de que sean actualizados, debido a que en ocasiones se ven rebasados por los alumnos en competencias y habilidades en el uso de la tecnología. Dentro de la FES Aragón, incluso hemos hecho análisis muy locales de la formación de los alumnos y hemos encontrado estas disyuntivas de los alumnos en donde no se identifican entre el programa de estudio y el contexto externo que se está viviendo. Es decir, vivimos como los maestros desfasados con los alumnos. Entre los planteamientos que hacen estas organizaciones, destacan la promoción de una educación socialmente responsable y establecer aspectos prácticos para modernizar y facilitar el ejercicio educativo. Asimismo, plantean que la educación sea una pieza clave para el desarrollo nacional, tanto en el ámbito económico como internacional. La organización de las Naciones Unidas ha advertido sobre el constante crecimiento poblacional en las grandes urbes. Para atender esta problemática es necesario impulsar una educación que favorezca la transición a la sostenibilidad. De esto nos habla el siguiente reportaje. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las ciudades aportan el 80% del Producto Interno Bruto de los países. Debido a la fuerte relación que existe entre urbanización y crecimiento económico, las urbes representan para muchas personas una oportunidad de empleo y de mejorar sus condiciones de vida, pues es ahí donde encuentran mayor acceso a la educación, servicios de salud y en el caso de las mujeres, significa el empoderamiento al poder escapar del patriarcado tradicional. Pero desafortunadamente la sobrepoblación de las metrópolis ha maximizado los problemas de pobreza extrema, exclusión, escasez de agua, contaminación y conflictos sociales. Muchas ciudades hoy están en riesgo de riesgo de un gran rango de problemas humanos y de riesgo ambiental, de desgracia, flores y fuego, de riesgo económico, de desgracia, de desgracia, migración, guerra y conflictos. La Organización de las Naciones Unidas propone la cooperación entre países y entre ciudades para hacer frente a los desafíos de la urbanización y contribuir al desarrollo urbano sostenible. Además, busca influir en cinco áreas clave. La acción climática, para la que propone el reciclaje del agua, la construcción sensible al uso de la energía, el crecimiento planificado de las ciudades, la creación de herramientas financieras y de planificación para prevenir riesgos, así como campañas de sensibilización para la población, en donde gobiernos y universidades juegan un rol fundamental. La actualización de informalidad, que se refiere a buscar la prevención de desastres en asentamientos informales, y la implementación de herramientas integrales para que la planificación urbana sea inclusiva y vaya al ritmo del crecimiento demográfico. La resiliencia económica, que consiste en reducir la pobreza extrema y brindar mejores condiciones de vida a los grupos en situaciones vulnerables, como las mujeres, las niñas y las personas de la tercera edad. En cuanto a gobernanza y descentralización, sugiere una buena cooperación entre gobierno local y nacional para desarrollar la capacidad de recuperación en caso de cualquier crisis. Para una mejor atención a las crisis humanitarias provocadas por los desastres naturales o por la acción del hombre, se deben evaluar los riesgos, planificar y estar preparados para reducir los impactos negativos. Nosotros debemos encontrar una manera innovativa y flexible para anticipar las causas, sea que sea human o sea natural. Nosotros debemos proteger las ciudades y las habitaciones y permiten que se adaptan, se vivan y sigan. Si las ciudades no investe en la resiliencia ahora, la costa solo continuará a exhalar. Siendo América Latina el área en desarrollo más urbanizada, alrededor del 80% de su población vive en las metrópolis y tiene necesidades específicas. Y los nuevos desafíos que tenemos frente a nosotros para abordar los temas de envejecimiento, por ejemplo, el número de personas mayores se va a incrementar en forma importante y las ciudades tendrán que transformarse acorde a eso. En nuestro país, el Colegio de Urbanistas de México ha identificado algunas opciones para lograr ciudades sostenibles e incluyentes. Para hacer todo este trabajo en terreno que se necesita para sensibilizar y para tener al ciudadano realmente como un ente empoderado y no solamente como un actor pasivo de la que pasa en la ciudad. La ciudad la vivimos y la sufrimos todos y todas. Creo que también tenemos que promover los beneficios de justamente una ciudad compacta, con mezcla diversa, atractiva. El Colegio de Urbanistas, en su esfuerzo por contribuir a mejorar nuestra metrópoli, ofrece capacitación y organiza conferencias para los profesionales del ramo. De lo que se encarga básicamente es de ordenar, planificar, orientar el crecimiento de las ciudades. Con el apego a las propuestas de la ONU en materia urbana, nuestra región trabaja para combatir el pesado lastre de la desigualdad y para tener una mejor respuesta ante los desastres naturales. El nuevo modelo educativo considera que existen aprendizajes clave, es decir, conjuntos de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales para el crecimiento integral de los estudiantes, los cuales son adquiridos en la escuela durante las primeras etapas de la vida académica. Entre los tres componentes curriculares que integran los aprendizajes clave, destacan para la educación indígena los ámbitos de la autonomía curricular. Estos son principios que integran a los estudiantes con su comunidad y al mismo tiempo les permiten adquirir saberes que hay en ella. Los ámbitos de la autonomía curricular surgen del principio de la educación inclusiva, ya que buscan atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada alumno en su contexto social. Se establecen en cinco puntos fundamentales. Uno, ampliar la formación académica, es decir, profundizar en los conocimientos adquiridos. Dos, potenciar el desarrollo personal y social a través de la apertura de espacios alternativos para que los alumnos hagan actividades lúdicas y saludables. Tres, nuevos contenidos relevantes, que pueden ser externos a la formación académica, pero de interés para los estudiantes. Cuatro, conocimientos regionales para ampliar la información cultural y de tradiciones propias. Y cinco, proyectos de impacto social en beneficio de su localidad. Para una educación inclusiva es fundamental que los estudiantes en localidades de habla indígena estén cerca de su comunidad, la valoren y formen parte de transformaciones positivas dentro de ella. De esta manera, enriquecerán no únicamente a su entorno inmediato, también al país con ideas, acciones y pensamientos únicos. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y esta noche me da mucho gusto que nos acompañen aquí en el estudio la maestra Ana Laura Barriendo Rodríguez, el maestro Emilio Domínguez Bravo, directora y subdirector de área de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Nos vienen a platicar sobre un proyecto muy interesante, digo, desde la ignorancia, me permito opinar. Un proyecto que realizan en conjunto el INE y el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile que tiene que ver con la observancia de la práctica docente en las aulas, en los salones. Maestra, maestro, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Me da gusto saludarlos. A ver, Ana Laura, ¿cómo está el asunto? ¿De dónde surge esta idea? Cuéntame. Pues nosotros conocimos a nuestras colegas con las que trabajamos en Chile en proyectos anteriores y nos interesaba trabajar con profesores que estuvieran iniciándose en la carrera docente, que fueran principiantes. Sentíamos que ahí había un foco que necesitaba atención. Y pensamos que tener un instrumento de esta naturaleza, porque está dirigido a profesores que son de matemáticas y que están en sus primeros años de docencia, era una cosa que iba a ser útil para el sistema educativo. Que podríamos brindarles un instrumento de conversación entre esos profesores principiantes y aquellas figuras que los observan, que suelen ser los directores, los supervisores, los asesores técnicos pedagógicos y que podría ser un instrumento que mediara en esas conversaciones que de por sí tienen y que podrían hacer avanzar en términos de la evaluación formativa a estos profesores que se inician en el ejercicio de la docencia. ¿No es medio intimidante, maestro, para los profesores y más si son nuevos ahí en el ejercicio de la docencia que de repente le siguen allá a ver el trabajo? Sí lo es. O sea, siempre que uno entra a un salón de clases y cuando entra con una cámara, altera el medio del salón de clases. O tu jefe. La cámara con más experiencia o al director de la escuela siempre intimida. Pero lo bueno es que los maestros que estudian en las normales están muy acostumbrados a que observen su práctica docente. Y además es una práctica que se ha venido dando cada vez más en las escuelas. Entonces se está generando una cultura de observación de la práctica docente. Entonces cada vez hay menos rechazo a que entren al salón de clases a observar la práctica. Entiendo que por alguna circunstancia en el marco de algo se reúnen con sus colegas de Chile y les platican. ¿Nosotros tenemos esta fórmula ahí de evaluaciones? ¿Nunca la habíamos hecho en México? Cuando menos desde la autoridad académica no se ha hecho. Yo creo que un instrumento de esta naturaleza no había en ninguno de los dos países. Hay iniciativas y hay que tienen por ejemplo muchas escuelas normales porque se dan cuenta de que es útil tener una referencia. Como estar teniendo un código común a la hora que observamos las clases. Aunque con este tema de la libertad de cátedra, pues digamos que cada maestro quien ha tenido la posibilidad de dar clases sabe que tiene una forma muy personal o muy particular de impartir la materia. Entonces parecía medio difícil o pareciera medio difícil que yo así doy mi clase. Y hay maestros que la dan de formas muy complejas, variadas, distintas. ¿Cuáles serían en todo caso, Ana Laura, los puntos a evaluar en la lógica de cada maestro teniendo libertad de cátedra? Pues da distintos. Tratamos de que el instrumento sea flexible y que admita clases que son muy variadas. No estamos como pensando en una sola. En la escuela obligatoria no hay tanta libertad de cátedra porque hay unos contenidos que seguir y hay como un enfoque didáctico propuesto. Entonces tratamos de respetar la libertad que cada maestro tiene de organizar y de planificar cosas distintas. Sus modos, ¿no? Sus modos. Sus usos y costumbres. Nos fijamos en algunas cosas que la investigación reporta que son útiles, que funcionan mejor para que los niños aprendan de la manera que nos gustaría que aprendieran. Que razonen, que argumenten, que generalicen. Entonces nos fijamos en lo que dice la investigación y decimos, cuando los profesores hacen este tipo de cosas, parece que eso funciona mejor con los niños. Entonces en esas cosas nos fijamos, en tratar de promover que haya ese tipo de espacios, por ejemplo, que haya distintos procedimientos de resolución, que se hagan preguntas que son interesantes para los estudiantes y los pongan a pensar. Digamos que elementos ya muy probados en el quehacer académico que ustedes saben que van a funcionar. Sí, y entonces nos fijamos en eso, en cómo se dan esos elementos en las clases y entonces el instrumento provee una, digamos como un marco para decir, esto sería deseable, nos gustaría que fueran de esta forma y podemos sugerirle a los maestros un camino para que esos asuntos se vayan desarrollando, pensando que además son principiantes y que están construyendo esas formas. La idea de esto, Emilio, es ayudar a los nuevos maestros a encaminarlos por una ruta ya probada o evitarles tropezones, no, mira, no, esto no funciona así, no, este, hay que entrarle por acá porque la experiencia nos ha indicado que, no sé. ¿Esa es la idea? Sí, la idea es esa junto con otras. No es que apunitiva la visitan y más bien es cobijadora, ¿no? Sí, en realidad el instrumento nace con dos propósitos fundamentales. Una, conocer cómo son los maestros principiantes de matemáticas, es decir, se sabe muy poco sobre cómo es la enseñanza de estos profesores, qué necesidades tienen y con qué fortalezas ingresan al sistema educativo. Y por el otro lado es generar un instrumento, como lo decía Ana Laura, que permita el diálogo con los docentes, es decir, tienes un instrumento que tienen que conocer tanto el observador como el observado y sobre eso se retroalimenta la práctica docente del profesor. La observación de clases es lo que te permite tener, poder tomar decisiones al interior del aula con base en información que se genera a partir de la práctica del propio profesor. Ahora, ¿ya se echó a andar este proyecto o se va a echar a andar? Estamos en ello. Ya están en ello, están inmersos en ello. Exacto. Llegamos a un punto de desarrollo del instrumento en el que pensamos que si bien todavía podemos seguirlo conversando y pueden hacersele ajustes para mejorarlo, ya podemos usarlo con cierto nivel de confianza en las escuelas. Y entonces estamos apenas ahorita trabajando en algunas entidades. Era como el piloto. Tuvimos un par de años para desarrollarlo en el instituto y hemos corrido un par de pilotos también ahí y ahora estamos visitando algunas entidades para conversarlo con estas figuras a quienes va dirigido, con los supervisores, con los asesores técnicos, con gente de normales también, de escuelas normales, porque piensan que también para ellos, para los estudiantes de los últimos semestres puede funcionar y estamos justo en ese inicio de conversaciones para ver cómo podríamos darle seguimiento a algo así. Hablando de su funcionamiento, ¿cómo funciona la práctica? Es decir, le avisan al maestro, no le avisan, llegan de improviso, a lo mejor van a un salón, con cámaras, a ver maestro, pues dé su clase, aquí le vamos a estar. ¿Cómo opera en la práctica? Nosotros cuando entramos al salón de clases siempre avisamos que llegamos, ¿no? De hecho tenemos una reunión. ¿Avisan con tiempos y todo? Con mucho tiempo, sí. Ya sabe el maestro que ese día le va a tocar la visita. Para ser el piloto del instrumento lo que hicimos fue reunir a los maestros para platicarles de qué se trataba el proyecto, el diseño del instrumento y pedirles permiso para entrar a su salón de clases en realidad. Agendamos citas con horarios y lo único que les pedimos es que ellos escogieran la clase que íbamos a grabar. Y eso me parecería un poco intrusivo, ¿no? Claro, claro, claro. Y en este momento de pilotaje en realidad lo que buscábamos era que nos mostraran su mejor práctica a los maestros, ¿no? Entonces que la planearan con tiempo, que les avisaran a los estudiantes. Hay que distribuir hojas de consentimiento para todos los estudiantes y padres de familia. También para ellos, sí. Hay un diagnóstico después, una suerte de diagnóstico que compartirá, quiero suponer, la escuela y el propio maestro, los alumnos, de cómo resultó evaluada la clase. Pues nos fijamos más bien en que ahora que ya la estamos poniendo en funcionamiento en el sistema, en algunas entidades y las estamos presentando a estas figuras, tratamos de conversar con ellos acerca de que la utilidad de estos instrumentos no es tanto como tener un diagnóstico a partir de una sola clase, sino que viendo sobre todo más de una clase ya podemos tener más información acerca de cuáles son las fortalezas y qué cosas habría que trabajar con ese profesor y que sobre eso se converse. Yo creo que esa es la parte más interesante en un instrumento que tiene que ver con lo formativo, ¿no? No estamos tan interesados en la otra parte, sino en fijarnos en dónde podemos apoyar y cómo un instrumento de esta naturaleza puede ayudar a la conversación para eso. Eso es muy interesante, me parece. Yo les preguntaría por último, ¿dónde se puede conocer más de estos resultados que ya les ha arrojado este proyecto? Justo ahora, tanto en Chile como en México, hemos hecho jornadas de difusión para dar a conocer los resultados de la construcción del instrumento y de los datos de confiabilidad y de validez que hemos obtenido. Y en cuanto esté cerrado ya el instrumento se va a publicar en las páginas de ambas instituciones. ¿Y los maestros bien contentos con esto? La verdad que nos ha ido muy bien. Sí, sí, sí. O sea, nadie ha dicho... No, 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 en los talleres que hemos dado en Querétaro, en Aguascalientes, en Morelos y en Puebla, ha tenido muy buena recepción. Sobre todo que son maestros jóvenes, ¿no? Y siempre, no es un joven, bueno, con cualquier actividad, el que empieza, el que empieza, pues siempre está muy abierto a que le ayuden, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además con los otros personajes que suelen ser algunos jóvenes y algunos no tanto, que son por ejemplo los supervisores o los jefes de enseñanza, también han visto, nos ha ido bien con ellos, con, bueno, no a nosotros al instrumento. Hay una apertura, pues, ¿no? Porque sí, lo ven como de utilidad para su tarea. Ellos dicen, yo de todos modos tengo que ir a observar clases y esto me permite otras herramientas. Eso habla bien de los profesionales de la enseñanza, me parece, y habla de un instrumento que si bien no se había, que siempre estaba presente, ¿no? Porque de alguna manera, pues, o llegaba un día tu coordinadora, ¿no? Digo, los que han dado clases, ahí saben a lo que me refiero. Llegaba a ver tu clase, ¿no? A ver, maestro, vamos a ver un poco. ¿No? Y siempre la idea de ayudar al mejor desarrollo de la clase, pues, del tema pedagógico. Entonces, me parece que es muy afortunado y qué bueno que lo están llevando a cabo y qué bueno que les ha dado buenos resultados. Muchas gracias. Yo les agradezco, entonces, dentro de poquito va a estar ahí en la... En la página del instituto. Muchas gracias, maestra, por haber venido a platicar con nosotros. Gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ana Laura Bardiendo Rodríguez y Emilio Domínguez, bravo. Ellos son directora y subdirector de área de la Junta de Gobierno del INE, a propósito de este proyecto para observar la práctica docente en el aula. Continuamos con Más Noce y Vaya. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido. Es un elemento fundamental para tener éxito. Conoce toda la información sobre la beca de excelencia para los mejores participantes de las olimpiadas nacionales de biología, química, física, matemáticas, geografía o historia. Consulta los datos en www.gob.mx. Tienes hasta el 15 de noviembre. Bueno, continuando con otra conversación, me acompañan esta noche en el estudio Antón Araiza, del montaje Clausura de Amor y Leonardo Samudio, de Legón Legón. Ellos vienen a platicar cada uno sobre su trabajo, pero en el marco del ciclo Carrusel Teatral, que inicia temporada este fin de semana en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, del CENAR, está allá en Churubusco. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, uno es Clausura de Amor, el otro Legón Legón, ¿sí? Clausura de Amor es el tuyo, Antón. Sí, exactamente, estoy ahí, es una oportunidad que nos dio el CENAR para presentar tres obras dirigidas por Hugo Revillaga, y yo formo parte de Clausura del Amor junto con Arcelia Ramírez, que es mi compañera en escena, somos dos únicamente. La obra es de un francés que se llama Pascal Rambert, y se ha hecho en diferentes idiomas, y ahora pues le toca a México la oportunidad de presentar este trabajo, se presentó hace cuatro años en el INBA, y ahora pues nos toca estar en el Foro de las Artes del CENAR, una obra peculiar, es una obra donde no es dialogada, es un monólogo, digamos, de él hacia ella, ella solamente está escuchando, y luego ella es su contestación a lo que él le dijo sobre esta clausura del amor. Pues así son siempre, mamá. Sí, y ojalá que tuviéramos la inteligencia para poder hablar con esa fluidez con la que escribe el dramaturgo esta obra, y bueno, usa, justo ya estábamos hablando de esta palabra, clausura del amor, que es cuando algo se termina de una manera inesperada, ¿no? Gente que, bueno, yo no digo que suceda siempre en las relaciones, pero eventualmente en las clausuras de amor, pues así son, ¿no? El hombre habla, 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 la mujer calla, ¿no? Y de repente la mujer habla y el hombre calla, 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 ¿no? Es decir, lamentablemente, ¿no? Diría yo, no se dan estas posibilidades de ir intercambiando y tratando de llegar a acuerdos o desacuerdos, pero hablándolo, ¿no? No en monólogos, ¿no? Cada uno, y luego, pues al final no sé de nada, ¿no? Yo creo que en el fondo podría estar un poco a lo mejor la excusa del autor para enseñarnos esto, ¿no? Sí, y como lo comentas Celia todo el tiempo, ojalá que cuando uno terminara su relación tuviera esta, pues sí, inteligencia o elocuencia para poder hablar y hablar y hablar sin ser interrumpido, y que el otro realmente esperara a su momento para poder dar su punto de vista, ¿no? Pero siempre hay una intencionalidad de encontrar un camino ahí, ¿no? Exacto. Que lleve a un acuerdo, ¿no? O desacuerdo, como dices también. Aunque, sí, digo, sí, al final, pues ya es el signo de cada uno, bueno. A ver, entonces, en este de clausura de amor estás tú, ¿está Arcelia? Solo somos dos, Arcelia y yo, los personajes mantenemos nuestros nombres, Arcelia y Antón, así ocurre en cada una de las versiones que se han presentado, y es una forma de, desde la dramaturgia de Pascal y desde la dirección de Hugo, justo eso, acercar al público y decir, estos dos actores, individuos, personas que están aquí en el escenario también pueden ser ustedes, ¿no? El escenario, Hugo acostumbra a veces confrontar a una parte del público con el otro, y entonces esto que un público se esté viendo... Es un poco como interactivo, ¿verdad? ...tiene un espejo en los rostros del público. Un juego de espejos, ¿verdad? Exacto. Pues también causa un poco esta sensación de asfixia, de decir, ese que está en el escenario seré yo. Sí, te involucra, ¿no? Sí, te involucra. Bueno, y en el caso de usted y Leonardo, a ver, cuéntame, ¿qué es Legom Legom? Legom Legom es una obra escrita por Legom, Luis Enrique Gutiérrez, Monasterio, y es una comedia que se te estampa en la cara porque tiene muchas realidades hechas comedia, y te lo dice crudamente, y te lo dice desde forma... desde escatológica, hasta... De muchas formas. Son ocho historias con cuatro actores en escena, en un lugar muy pequeño, que eso a los actores nos motiva a hacer grandes cosas porque son 26 personajes que están durante las ocho obras, y es una oportunidad también para Hugo para quitar esta onda que luego tiene de que creen que todas las de Hugo Arrivillaga son un poco tristes, ¿no? Y tienen ese tono, este, melancólico. Aquí les va a sorprender el trabajo de Hugo por el... que es una comedia a todo lo que da. ¿Cuánto dura? No, no, no estamos hablando de teatro breve. No, 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 Cláusura del Amor está en una hora veinte aproximadamente, sin intermedio. Y también Legón está como en una hora veinte también, nada más que estas son ligadas. La misma obra de Legón son tres cuentos cortos. O sea, no solamente son en Carrusel tres obras, sino en Legón Legón hay tres cuentos. Hay ocho cuentos. Ocho cuentos, ok. Ocho cuentos. Ocho cuentos de... Ocho historias. Pues historias. En la tuya, Antón, es una historia. Y en la otra que no vino... La Escafandrista. Ajá. Este es de Daniel Danís y es una obra. ¿Y esa de qué va? La verdad, yo me voy a enterar, espero que en estos días que pueda un ensayo general, antes de su estreno, ellos van a estar miércoles y jueves. Porque todos tenemos que... Cada quien anda en su... Cada quien anda en su hueso. En su onda, pues. Sí, sí, sí. Ok, estamos hablando de fechas. La mía son 16, 23 y 30, días viernes. Sí, Legón, Legón está los viernes, tres viernes. Ahora. La Escafandrista va a estar miércoles y jueves, los miércoles y jueves de noviembre, los que quedan. Y Clausura del amor, estamos sábados y domingos, los sábados a las 7 y los domingos a las 6, hasta el 25 de noviembre, porque ya el último fin ya le corresponde a diciembre. Ahora, ¿es cara la obra? No, los boletos, según la publicidad que nos mandaron, están en 100 pesos, con la venta allí en la taquilla general del Senar y en esta compañía que vende boletos. Pues más barato que irte a un cine VIP, ¿no? Ah, no, sí. El 16 me parece que va a estar en 30 pesos por el estreno. Sí, siempre hay estas posibilidades de estudiar. Hay después de las de la tercera edad, estudios, maestros. Exactamente. Sí, y creo que yo ya vi la obra de Antón, y tanto como la de Antón como la de nosotros, son obras que para los primeros que se acercan al teatro, creo que es muy buena opción, para que no vean ese teatro que normalmente los que no han visto teatro, ¿no? ¿Qué piensan que hay? Una escenografía, una casa donde suceden cosas. Aquí hay una onda plástica, en mi caso. Como en Caja Negra. En Caja Negra, casi en un lugar muy pequeño, donde todo se hace ahí. Y tu imaginación va a correr rápidamente porque los vamos a situar en diferentes lados, en un solo lugar. Creo que es una buena opción, pensándolo en este momento, que para los que inician en el teatro, la vean. Y las dos opiniones de hombre y mujer en una terminación amorosa. Díganme una cosa, bueno, tú en el caso de ustedes, Leonardo, ¿con quién estás ahí? Estoy con Olivia Lagunas, que es excelente actriz, Mariana Villaseñor y Eder Zárate, digo, Bonilla. Ok. ¿Gente joven? Ah, gente joven, dos jóvenes y Olivia Lagunas y yo, que ya llevamos... Un ratín. Un ratín, somos tragaños, entonces sí, ya llevamos un rato. ¿Y a ustedes como actores qué significa hacer este papel? Mira, cuando Hugo nos habló, Arcelia y a mí, esto se había hecho hace cuatro años y la verdad yo ya la tenía en el archivo. Nunca pensé que Clausura del Amor pudiera volver a presentarse. Pasaron cuatro años esa experiencia de vida, tanto de Arcelia como mía. Le decía a Hugo, ya por fin le entendí a esta obra como actor, que te entreguen ese texto donde durante 40 minutos te toca estar hablando y exponiendo una postura, pues es como un caramelo de poder construir y sostener esa ficción de esos 40 minutos y que el público te observe y te reflexione y pueda centrar en su imaginación y en su mente y empezarle a golpear esas piezas que le corresponden a esa persona y a su relación. Entonces, es una obra fuerte, es una guerra, como decide este dramaturgo terminar la relación. Es una guerra entre dos, muy intensa, muy inteligente y pues estar arriba del escenario experimentando esta explosión de emociones junto con Arcelia Ramírez, que es la que me escucha al principio y luego me va a dar la réplica. Pues es increíble, ¿no? Cuando se la invitó a hacer y saber que iba a estar Arcelia y que iba a ser Hugo y que iba a ser en ese entonces Bellas Artes, pues imagínate, por supuesto que dije sí, ¿dónde firmo? Y Arcelia también está muy contenta de retomar Clausura del Amor y ver ya cuatro años después hacia dónde se va a dirigir el montaje, ¿no? Ojalá que haya oportunidad de seguirla presentando en otros espacios aquí en la ciudad o en otro lugar. Y te van a pagar. Y van a pagar. Bueno, recuérdenos, fechas, días y horarios, ¿no? Legón, Legón 16, 23 y 30, viernes, ahí en el Foro de las Artes. A las... A las 8. A las 8 de la noche. Hay modo de comprar los boletos antes, ya sea, ustedes, empresas que venden los boletos. Todo está facilísimo. La Escafandrista va a estar miércoles y jueves a partir de ya, o sea, todos los miércoles y jueves de noviembre nada más. Y Clausura del Amor está los sábados a las 7 de la noche, los domingos a las 6, sábados y domingos de noviembre. Pues que haya mucho éxito, muchachos. Muchas gracias. Que llevan cada uno una piernita y que pueda llevarse esta obra a otros foros, porque me parece que pues todo el esfuerzo no se recompensa en tres presentaciones. Así es que pues habrá que abrir y buscar nuevos espacios para seguirla presentando, ¿no? Sí, claro. Seguro que sí. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias, Antón. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Antón. Muchas gracias y nosotros continuamos con más aquí en Nubat. No se vaya, todavía tenemos más cosas. No se vaya, todavía tenemos más cosas. No se vaya, todavía tenemos más cosas. El Instituto Politécnico Nacional abre la convocatoria para la maestría en tecnología avanzada para el periodo enero-junio 2019 en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Visita la página en www.ipn.mx. El ABC de la convivencia escolar, autoconocimiento. Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Bueno, con el objetivo de llevar educación de calidad a los lugares más lejanos y marginados, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla oferta seis licenciaturas relacionadas directamente con el desarrollo de las comunidades de la región de la Sierra Nororiental. Me invitan a que conozca esta institución. Las universidades interculturales son instituciones públicas de educación superior que tienen como objetivo generar procesos formativos con alto grado de pertinencia social para recuperar y resaltar la importancia de las lenguas originarias y los pueblos indígenas. Bajo el modelo educativo de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, los jóvenes estudiantes se comprometen a preservar las expresiones culturales para fortalecer las raíces y tradiciones del país. El Estado al crear este centro educativo es acerca la educación a los pueblos originarios, para no descontextualizar a los jóvenes. Eso es bueno, porque acerca la institución educativa al pueblo. Entonces los jóvenes no tienen necesidad de salir de su contexto. Se pretende o se busca que el alumno una vez que egrese de la universidad, los conocimientos adquiridos en ella sirvan para la comunidad y que transforme la vida de mucha gente que vive muchas desigualdades, muchas injusticias. Y bueno, los jóvenes son los que tienden a regresar a su comunidad y apoyar a toda la gente en donde vive. 11 universidades de todo el país trabajan con cuatro ejes transversales, disciplina, sociocultura, vinculación comunitaria y lengua y cultura, a través de 32 licenciaturas, 6 maestrías y 4 doctorados. La ubicación de estas casas de estudio favorece la posibilidad de que alumnos de diversas regiones tengan acceso a la enseñanza, sin olvidar sus características propias y distintivas, como es el caso de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Localizada en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Huehuetla, busca impulsar la formación de profesionales especializados en el desarrollo humano, económico, social y cultural. Su espíritu se ve reflejado en la integración de estudiantes de los siete pueblos originarios y sus lenguas del Estado de Puebla, Totonacú, Mixteco, Ñañú, Nahua, Mazateco, Nigiwa y Tepegua. Mi nombre es la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Mi nombre es la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Mi nombre es la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Actualmente, la Universidad continúa trabajando en la creación de posgrados que propician la vinculación con los pueblos indígenas, por medio de las maestrías de ambientes interculturales de aprendizaje y la de ciencias en manejo sustentable de recursos naturales. La importancia de la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje radica en que es una respuesta al contexto de diversidad que caracteriza esta región, la región nororiental del Estado de Puebla. Es responder a estas características de la población, como ya le mencionaba, la pérdida, el desplazamiento de los elementos culturales de la población indígena. En este caso de esta maestría, propiamente de recursos naturales, que puedan tener un manejo amplio de cómo los pueblos originarios han logrado la sustentabilidad y de esa manera hacer que los conocimientos teóricos, metodológicos, científicos puedan converger en estas prácticas. Entre los objetivos de este espacio académico está la propuesta de crear un diálogo permanente con las comunidades, por medio de la participación de los estudiantes en proyectos de vinculación comunitaria y las prácticas clínicas. A través de este programa de vinculación comunitaria nosotros nos internamos dentro de las comunidades, principalmente indígenas, en donde nosotros tratamos de diagnosticar problemáticas que se presentan dentro de las comunidades y a través de ello nosotros proponemos alternativas, ya sea para producción de café, producción de vainilla, etc. Entonces, en base a ese tipo de productos. También lo que se busca es que a través de conocer las vulnerabilidades de las comunidades, pues también, por ejemplo, desarrollar proyectos que tengan que ver con ordenamientos territoriales, ordenamientos ecológicos territoriales, entonces ese tipo de proyectos. El estar en contacto con ellos es conocer lo que ellos necesitan, lo que requieren y cómo nosotros podemos apoyarles. Es como ver al mundo desde otra perspectiva, no solamente de un sistema como tal, sino más bien de satisfacer las necesidades que en este caso las personas requieren. No solo se busca enseñar la importancia de las lenguas originarias, también se presenta el programa de la enseñanza de inglés, materia que ha permitido la movilidad de estudiantes. Nosotros estamos creando material intercultural, que ellos se... que la enseñanza de inglés sea de acuerdo al territorio y que en determinado momento les sirva también para otros territorios. Al aprender inglés tenemos la oportunidad de, por ejemplo, ir a otros lugares a representar nuestras comunidades. El intercambio con instituciones nacionales e internacionales es una herramienta y un puente de interacción permanente entre la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Yo he tenido el privilegio de ir a representar a mi casa de estudios a nivel nacional a la Universidad Intercultural de Sinaloa. Posterior a eso también he tenido la oportunidad de ir a hacer un curso, un diplomado en la Universidad de Stanford, que se encuentra en California, USA. Condistió básicamente en hacer grupos, jóvenes líderes en estudios de crimen y gobernanza, así como las políticas públicas que se han implementado en materia indígena, en materia no indígena, en materia de desarrollo municipal, estatal y federal. El tener la oportunidad de salir a otro país es como un conjunto y todo engloba a un solo ser. Digamos que la manera, la perspectiva en la que ves las cosas, las empiezas a ver desde diferentes enfoques. Entonces, cuando tienes estas oportunidades, el trato que le das a la comunidad en este caso es totalmente distinta, porque aprendes a verlos desde otra perspectiva. La exposición Kandinsky, Pequeños Mundos, llegó al Museo del Palacio de Bellas Artes. Ve a usted. Son más de 60 óleos, litografías, acuarelas y gilografías que conmemoran los 152 años del nacimiento del artista ruso, Wasily Kandinsky, las que se presentan en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Kandinsky, Pequeños Mundos, presenta 60 obras producidas entre 1897 y 1941 para mostrar la diversidad estilística de Kandinsky en la producción que tuvo alrededor de un poco más de cuatro décadas. Kandinsky llega por fin a México después de muchos años de celebridad como uno de los pioneros del arte abstracto, la corriente de los que abandonaron la tradición pictórica. Si bien Kandinsky es un personaje muy conocido en la historia del arte, creo que somos pocos los mexicanos que logramos apreciar la diversidad estilística del artista, ya que su obra, por la biografía nómada que tuvo, se encuentra dispersa en ambos lados del Atlántico y en países que históricamente han estado enemistados. Por lo que reunir una obra de tantos periodos, de todos sus periodos, es particularmente un logro. Se puede apreciar de manera muy atractiva e interesante las rutas artísticas, políticas y estéticas del pintor ruso, precursor del lenguaje abstracto, teórico del arte y uno de los fundadores del siglo XX en las artes visuales. Consideramos ya que la gente va a poder aproximarse a la diversidad y entender la importancia que tuvo este artista en la historia del arte moderno. Javier de la Riva, curador de la obra, platica a la Agencia Informativa de Educación cómo fue el montaje y proceso de selección. La exposición empezó a partir de hace dos años, se empezó a gestar gracias a la exposición que tuvimos de vanguardias rusas. Nuestro director Miguel Fernández Félix pudo empezar a tener pláticas con museos rusos para traer obras de un Kandinsky poco conocido, aquellos que resguardan las colecciones rusas. De ahí empezamos a trabajar como un poco la idea de definir qué es lo que queríamos ver de Kandinsky. Una exposición de Kandinsky individual nunca se había presentado en México y creíamos necesario acercar al público más allá que profundizar en una etapa, ampliar como la visión de todo el artista. Hay que mencionar que la influencia del pintor y su obra ha tenido importante relevancia en el arte de nuestro país desde hace algunas décadas atrás y lo sigue siendo en la enseñanza académica, con de lo espiritual en el arte y punto y línea sobre el plano. Kandinsky, si bien no parecería que tuvo una relación directa con México, habría que recordar que en 1931 la Secretaría de Educación Pública trajo por primera vez a México una exposición titulada Los Cuatro Azules, que era una agrupación artística en la cual Kandinsky participaba. La relevancia de esta exposición, si bien fue muy criticada en su momento, fue muy grande la relevancia, ya que fue la primera exposición de arte abstracto en nuestro país. Fue también gracias a la colaboración de la Galería Tretiaco, al Museo Pushkin, así como a otros seis espacios museísticos de Europa y Estados Unidos, que fue posible acercar las obras de este gran artista al público de México. Con Kandinsky y Pequeños Mundos se cierra el programa de Exposiciones Internacionales 2018 en el Palacio de Bellas Artes, lugar que busca mostrar lo más trascendental al público de nuestro país. Los esperamos a ver Kandinsky y Pequeños Mundos, dense una vuelta al Palacio de Bellas Artes, es una oportunidad imperdible para ver uno de los grandes artistas del siglo XX. Esta exposición contará con un programa de actividades que incluyen charlas, un concierto didáctico, entre otras actividades y estar en el Palacio de Bellas Artes hasta el 27 de enero de 2019. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, la invitación para que estemos juntos en el siguiente programa de la serie de Dubái. Gracias Gris, gracias y gracias a todos, yo le pegué el micrófono, siempre me regañan, ya lo va a ser distinto. Bueno, gracias pues por lo demás, yo soy Enrique Lascano, como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!